Tres hombres fueron acribillados sobre la carretera, la herradura a la altura de la comunidad ex hacienda de la calle en Pénjamo. Fueron decenas de disparos de armas largas las que se escucharon y después de ello se encontraron los cadáveres. Al lugar arribaron elementos del mando único policial, sin embargo, a pesar de llevar un fuerte operativo de búsqueda de los empistolados, no tuvieron éxito realizando el aseguramiento de la escena del crimen. Autoridades y ministeriales de servicios periciales ya están en la zona procesando la escena del crimen.